El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales entregó 101 ecofogones a familias del Parque Nacional Archipiélago Isla Zapatera. El hecho de tener ya un tipo de cocina más eficiente, ecológicamente significa menos presión al bosque porque ya usan menos leña. Ella misma lo dijo, o sea, antes para hacer una olla de frijolito usaba, que se llevó 15, 20 rajas, ahora está usando solo 3. Entonces, en primer lugar hay una reducción significativa de la leña, hay menos leña que se trae el bosque. Este proyecto se ejecutó con el apoyo de la República de China, Taiwán, teniendo una inversión de alrededor de 50 mil dólares. Pues me siento, mire, feliz porque no hay humo. En la otra cocina grotaba hasta que echábamos lágrimas, cocinábamos. Ahora no vamos a sentir su malera, los niños, vamos a sentir menos de gastar leña. Principalmente que nosotros vivimos, ¿verdad?, absorbiendo solo humo y ahora no vamos a absorber eso. Vamos a absorber otro ambiente, otro, porque el humo ya no nos va a llegar a los pulmones. El objetivo de este programa es reducir el despal y contaminación del ambiente por el uso de la leña. Ulises Busto Chávez, estas son noticias.